Hola mis peques, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que súper súper mega bien y bueno, hoy os traigo, como ya sabéis, un haul del express que no falla, que sabéis que bueno, que está pendiente de recibir, porque sabéis que el express tarda un poquito, bastante, traeros el haul de maquillaje, pero está en camino, ya sabemos cómo va esto. Pero bueno, hoy quiero un saludito especial para Pascuela, quiero para todas mis peques, pero para Pascuela quiero de manera especial un mega besote para ti Pascuela, que estás allí, que yo sé que me ves y que apareces por allí, pero bueno, a todas os quiero de manera especial, de verdad, sois un solete, sois un amor, un tesoro, es que es indescriptible y he hablado con muchas de vosotras y lo sabéis, lo sabéis que hemos hablado en privado y lo sabéis que es así. Y la verdad es que eso hace que siga para adelante, que a veces me decís, ¿vale la pena? Pues sí, vale la pena, porque aunque sí que es verdad que hay mucho trabajo detrás, que quizás muchas de vosotras no lo podéis saber, pero compensa todo, todo lo que me dais, todo, todo, vuestros comentarios, las palabras que utilizáis para expresar las cosas, el respeto y luego que este es mi rincóncito en el cual yo os suelto todo, 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 todo de mí. Así que, y eso no lo hago pues con nadie más que con mis peques, así que sois muy especiales para mí y de verdad que muchas gracias por estar allí. Bueno, antes de empezar, sí, ¿qué tenemos que hacer? Lo sabéis perfectamente, tenemos que bajar y darle a suscribirme y para eso os dejo unos segunditos. ¿Lo habéis hecho ya? Estupendo, porque es gratis, no hay que hacer nada más que darle, ahí, pinchar y ya está. No tenéis que hacer nada más. Y bueno, a ver, ahora sí entonces podemos empezar. Vamos a empezar por los paquetitos. Ya están abiertos, pero no he querido mirar nada más. Y voy a empezar por este mismo, por este mismo. ¡Ay, qué guay! Estaba esperando estos pendientes porque me llegaron muchos la otra vez, que os enseñé un haul de bisutería, pero me quedaban pendientes, estos pendientes, nunca mejor dicho. Y estos pendientes esta vez me he apuntado los precios como en el otro vídeo, porque así pues os hacéis una idea de lo que me suelo gastar, no me suelo gastar, invertir. Y bueno, ya sabéis que yo, muy baratito todo. Estos pendientes de flores van en 1,22, o al menos eso fue lo que me costó a mí en su momento. Mirad, qué bonitos son, son preciosos lo que se está llevando ahora la resina. Y por detrás se ve esos doraditos que le ponen y luego aquí pues lo que es el dibujo de la flor. Me encantan. Me parecen preciosos para ahora, para primavera. ¿Lo voy? Las cosas vuelan. Voy a ponerlo para el otro lado. Y mirad, yo es que claro, ahora llevo los pendientes que os enseñé uno de los haulsos, porque yo todo utilizo, y mirad con los anillos. Pero me los voy a quitar porque estaba deseando estos pendientes. Y los vamos a probar. A ver. Me encantan. Mirad, qué bonitos. O sea, me parecen preciosos, preciosos. Me encantan, me encantan. Así que ya menos los iréis viendo puestos por aquí, porque soy un amante de la bisutería. Y locos. Uno con veintidós. Y vamos por lo siguiente a ver qué sale. Porque a veces voy pidiendo y ya no me acuerdo de lo que tanto he pedido y tal. Yo me voy apuntando con los precios, pero luego cuando llega, pues no lo sé. A ver, este, que es más grandote. Vamos a ver. Aquí sale. Últimamente vais a... Os voy a volver locas con un tanto mirar. Este es de la marca Lily Cute, que es esta marca que he probado. Pero he utilizado estos tonos y no sé si os acordáis de los acabados huevo. Son así, que dejan este acabado. Mirad. Y aquí en este. Y me parecen preciosos. Me pedí estos tonos y mirad, ya los estoy usando. Y ahora me pedí este, que... A ver qué color es. Este es como un beige, como un color nude. Bueno, precioso. Un nude que no tira ni a rosa ni a naranja. Es como el nude perfecto. ¿Cómo lo digo? Es que, como no me pinte aquí... Mirad. Es un nude perfecto. Me encanta. Y quería uno así porque no tenía. Es que no tenía. Y este me costó uno con seis centímetros. Un euro seis. Bueno, pues este es un color. No lo voy a quitar por si acaso. Este es uno que quería ya hace mucho tiempo que se me había acabado el que yo tenía antes. Y luego, otro paquetito. Sale por aquí otro. Voy a variar. Otro. Y este es un tono azul. Tengo un azul, pero era muy fuerte. Un azul muy intenso. Y este es un azul cielo. Un azul celeste. Y tenía muchas ganas de este azulito. Y vale uno con once. Según los colores, aunque sea la misma marca, tienen un precio u otro. Este vale, pues eso, un poquito más. Unos centimos más. Pero mirad qué bonito. Me parece precioso para la época ahora que viene de primavera-verano. Que ya estamos en primavera-verano. Y me parece precioso. Fuera por aquí. Y vamos a enseñar otro paquetito. Y otro paquetito que sale. Que no quiere salir. Es que me parece... Vamos, me voy a pensar. La peque está loca. Entre bisutería, maquillaje y uña. Dice... Pues sí, puede ser que me dio arruino. Y este vale uno con once también. Y yo al menos vi... Es que aquí no lo estoy viendo igual. Pero bueno, vamos a ver por dentro. Yo pedí una especie así, un gris tirando... Como un blanco tirando a gris. O un gris tirando a blanco. Pero así como neutro. No sé si me explico. Porque tengo gris oscuro. Pero... Hombre, pues... Como que no. Quería un gris más clarito. Y este no tira ni a azul, ni a morado. Sino a un gris. Simplemente como si al negro lo hubieran puesto blanco. Y ya está. Pues sí. Exacto. Es lo que había pedido. Aunque por fuera parezca rosa, lila... A ver. Rosa, lila... No lo sé. ¿Por qué? Pero bueno. A ver. Y entonces... Ya solo me queda uno. Porque deben estar muchas más cosas de camino. Como ya sabéis. Otro paquetito. Por aquí. Y vamos a quitar esto. Y esto. ¿Por qué me lo pedí? Que me parece precioso. Mirad. Qué bonito. Estos pajaritos. No sé. Para primavera, verano. Me encantó. Esta correa de reloj. Vale 2,96. Así que no está nada mal. ¿Por qué? Porque las correas valen muchísimo en cualquier tienda. Y dije. Pues no. No me apetece. ¿Por qué me pedí la correa? Porque si lo veis aquí. Ya tira a dorado. Este es mi reloj. Es un rosa dorado. Vale. Un rosa así. Que se está llevando mucho. Y entonces. La correa era rosa. ¿Veis aquí cómo está de color rosa? Y aquí dorado. Porque se ha desgastado el color. Incluso. Aquí. A ver si puedo. Esto. Incluso. Esto. Esto está rayado. Y la verdad que ya no me parece bonito. Y entonces dije. Pues me voy a coger una correa alta. Para primavera. Verano. Y esto pues simplemente. Pues esto. Se coloca aquí. Se quita esto. Esto va como a presión. Ambos lados. Se quita. Y se pone esto. Por dentro es blanco. Pero por fuera me pareció precioso. El que. Eligir estos colores. No sé. Había muchos colores. Simplemente tenéis que medir. Este. La. Digamos. La base. A ver si lo enseño así. La base. Y luego pues ya. Este. Por ejemplo. Me parece. Aquí lo pone. 22 milímetros. Hay de 19. De 20. De 40. O sea. La medida. Solo tenéis que medir eso. Y elegir el modo de lo que os guste. Y ya está. O sea. No es. Es súper sencillo. Y no descarto coger más. Porque me gusta mucho. Así que bueno. Esto ha sido todo lo que he pedido. La correa. Los tres. Iba a decir labiales. Yo voy bien. Pintagúñas. Pero son para. Lámpara. Que lo sepáis. Yo siempre me elijo los de lámpara. Porque así me dura más. Y no estoy cada X. Día de tocando. Y estos pendientes. Esto ha sido todo el haul. La verdad. Es que es todo el haul. Pero ya sabéis que está pendiente de llegar. Mucho. Mucho más. Y me voy a volver loca. Con seguir con los hauls del express. Pero me dijiste que si al maquillaje. Pues estará de camino. Y os voy a enseñar. Clones. Pero bueno. No sé si clones o imitaciones. Porque es lo mismo por fuera. Las paletas. Los coloretes. Los iluminadores. Todo. Igual el packaging por fuera. Pero claro. Tienen la marca. Pues yo que sé. Huda Moji. O. Wicomi. O sea. Os traigo cosas de Charlotte Tiberi. De Huda Beauty. De Dior. Es que había de muchas marcas. Entonces pues oye. Si no. Todos los bolsillos. Pueden llegar. A. Esas precios. Al menos. El mío no. Entonces pues. Oye. Pues yo me contento con eso. Y si sobre todo. Se trabajan bien. En el rostro. Ya me vale. Y si a vosotras también. Pues estupendo. Pero ya os lo iré enseñando todo cuando me vaya llegando. Esto ha sido todo el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado estas cositas. Y pronto más variadas. Y bueno. Espero veros en el próximo Holdial Express. Y os mando un mega mega. Mua. Mua.